Música 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 Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz Música Me gusta la cruz, me gusta el rojo y la cruz besa el cruz Música Y con todo eso no sé, no sé qué hacer Música Voy por la vida, voy por el mundo, con eso soy muy feliz Música 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 Música